En el debate final para aprobar el plan B de la reforma electoral de AMLO, la senadora y chacha del cacique Dante Delgado, de Movimiento Pañaguado, Verónica Delgadillo, señaló sumisa que su grupo parlamentario no acompaña la reforma electoral porque dice que dicha reforma no mejora la democracia y no fortalece al INE, al considerar que esta tiene un supuesto ánimo revanchista que busca desmantelar a un órgano vital, es decir, el propio INE, para la democracia en el país y pidió con demagogia trabajar para tener elecciones libres y seguras en el país, finalizando así su discursito chafa para quedar bien por un hueso de sus amos Dante y el señor X. A lo que le respondió la senadora Imelda Castro de Morena, afirmando contundente que la oposición no quiere reformarse a sí misma, la oposición se ha dedicado a desinformar, tergiversar y exagerar los contenidos de la reforma electoral, cuestionando tajantemente que no se quiso votar porque la democracia no sea tan cara, ni eliminar la corrupción y el despilfarro del INE, como lo buscaba el original Plan A de AMLO. Veamos enseguida cómo la senadora Imelda Castro de Morena hace añicos a la pusilánime Chacha de Dante y Claudio X. González por atacar con mentiras el Plan B del presidente AMLO. En un México que lo atraviesan diferentes crisis, el Senado de la República, la máxima tribuna del país, tendría que ser el lugar para la construcción de los consensos y de soluciones para resolver esas crisis. Lamentablemente, desde hace tiempo, este espacio ha sido el lugar para cumplir caprichos y agendas del gobierno en turno del presidente de la república y de su mayoría. Y digo esto porque desde abril del año pasado, una vez más, estamos discutiendo la reforma electoral, hoy denominada Plan B, y que no es una prioridad para la gente, pero repito, sí es una prioridad para el gobierno. ¿Y por qué es una prioridad para ellos? Porque sin duda han tenido una profunda irresponsabilidad de adelantar la sucesión presidencial y están más preocupados por eso y por las campañas que por gobernar. Miren, respecto a la discusión del día de hoy, estamos en medio de lo que llama Morelos Canseco, una pifia y un enredo. Y aquí quiero ser muy clara, en Movimiento Ciudadano no estamos de acuerdo con darle vida artificial a los partidos que no han ganado la confianza de la gente, por aquellos partidos que las personas no han votado. ¿Por qué? Porque mantenerlos vivos es traicionar la confianza de la gente, es otra forma de engañarles y nosotros no lo vamos a permitir. Miren, más allá, además de todo el proceso legislativo desaseado que ha empujado la mayoría de Morena y sus aliados, de violar las facultades que tienen, de hacerle fraude a la ley, vale la pena que en este momento nos preguntemos qué provocó que hoy estemos en este enredo. Y la respuesta es muy sencilla, y es que la mayoría de Morena, esta mayoría legislativa renunció a su facultad de escuchar, de pensar, de dialogar y de entender. Y sobre todo, de asumir el papel que le confirieron millones de mexicanas y mexicanos que era defender a la Constitución. También la respuesta la encontramos muy clara, y es que esta mayoría de Morena ha llevado a través de la sumisión de este poder legislativo ante el Presidente de la República a un momento muy vergonzoso para este Senado de la República, sí. La sumisión con la que actúan frente al Presidente y que quieren que actúe el poder legislativo es lo que nos tiene aquí. Y aquí quiero ser también muy clara. En Movimiento Ciudadano no vamos a acompañar esta reforma porque en ningún momento aceptamos la propuesta de reforma electoral que ha empujado el Presidente y la mayoría de Morena. Por eso vamos a votar a favor, porque miren, hablando honestamente de esta reforma, no mejora la democracia, no fortalece al INE, no es una herramienta legislativa la que nos están dando para que nuestra democracia viva, una oxigenación, como nos quieren hacer creer. Por el contrario, la propuesta que han empujado y lo que hoy aquí se vota, en el fondo lo que busca es, en un ánimo revanchista, desmantelar a una institución vital para la democracia de nuestro país. El partido en el poder, ¿qué quiere? ¿Por qué quiere desmantelar al INE? ¿Por qué quiere afectar la democracia de México? Por algo muy sencillo, porque quiere perpetuarse en el poder. Y esto no lo digo yo, no lo dice Movimiento Ciudadano. Lo han entendido y lo dicen millones de personas alrededor del país, activistas, académicos, especialistas, ciudadanas y ciudadanos que solo están pidiendo algo muy sencillo. Queremos elecciones libres y seguras para nuestro país. Las mexicanas y los mexicanos lo único que están pidiendo son elecciones libres y confiables. Miren, la democracia, construir la democracia en México nos ha costado mucho y le ha costado mucho a nuestro país. Y derramar o tumbar sus avances por ser razón y obsesiones de una mayoría en el poder que cree que siempre va a estar ahí. Porque sí, la mayoría de Morena cree que no hay un mañana. Y eso es profundamente lamentable. Vienen a esta tribuna y de manera vergonzosa hablan y votan como si no hubieron mañana. Hablan y votan como si ellos siempre van a tener el poder en sus manos. Vienen, votan como si la construcción del autoritarismo y la hegemonía que están tratando de impulsar fuera la mejor herencia que le pueden dejar a las mexicanas y a los mexicanos. Vienen a esta tribuna y votan como si sus propias obsesiones, fobias, miedos y ataques fueran los mejores argumentos para sostener el objetivo de dilapidar la democracia de México. Pero solo les quiero decir a la mayoría de Morena que qué creen. Que México, México sí tiene un mañana. Y seguramente ustedes no van a estar ahí. Porque después del 24, a pesar de que ustedes hagan todo lo que pueden para mantenerse en el poder, México va a seguir de pie. Porque a pesar de la cerrazón que hoy ustedes tienen, somos millones y millones de personas que los vamos a poner en el lugar de la historia que ustedes merecen. Como traidores a la patria. Como traidores de la democracia de nuestro país. Sí, somos millones y millones de personas que también vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para, a pesar de ustedes, hacer que México siga de pie. Muchas gracias, senadora presidenta. El día de hoy regresamos a este pleno del Senado de la República para finalizar los trabajos ya realizados desde el 14 de diciembre de 2022. Cuando aprobamos las reformas que permitirán a la ciudadanía contar con una democracia más efectiva, transparente y austera. Esta batalla ya se dio y se ganó legítimamente con los votos de la mayoría. Por lo que en esta ocasión estamos solo concluyendo el proceso que permitirá que esta reforma se publique con las modificaciones acordadas por ambas cámaras del Poder Legislativo. Durante estos dos meses, desde las sesiones de mediados de diciembre pasado, la oposición se ha dedicado a desinformar, a distorsionar, a tergirvesar y a exagerar los contenidos de esta reforma. Por ejemplo, se han concentrado en este tema de la mal llamada cláusula de la vida eterna, que ciertamente fue y vino en las cámaras, en las comisiones, pero que ya la descartó la Cámara de Diputados, ya la descartó la votación de las comisiones dictaminadoras de este Senado y el contenido de este dictamen es también descartar esta propuesta, desechar este artículo famoso. Entonces, lo único que está vivo siempre en materia legal, pues es lo vigente, aunque parezca obvio, hay que repetirlo. Otra de las cosas que ha dicho la oposición es que no se les escuchó y que no hubo consensos para sacar esta reforma. Lo cierto es que los partidos políticos que están en contra de esta han dado su opinión, han discutido, han planteado cosas desde el día uno que iniciamos este debate y que, por supuesto, han manifestado que no están de acuerdo y que no tienen disposición para reflexionar sobre la necesidad de tener un organismo autónomo electoral más austero y apegado a los principios constitucionales. ¿Y quiénes son los que han sido intransigentes históricamente? Pues estos partidos de oposición, porque las reformas electorales del 89, en el 90, en el 96 y en el 2014 no aceptaron escuchar las voces de quienes en aquel entonces éramos la oposición. ¿Qué es lo primero que hay que recordarle a la ciudadanía sobre esta reforma? Que como lo ha señalado el presidente de la república en diversas conferencias matutinas, esta reforma no es la constitucional que buscábamos para transformar de manera significativa nuestro sistema político electoral, donde implicaba reducir las prerrogativas del órgano electoral de los partidos políticos, reducir la representación proporcional, elegir a los consejeros de manera directa por la población. Ese plan A no fue, y no fue porque tenemos una oposición que no quiere reformarse a sí misma, que no quiere cambiar nada. La realidad, compañeras y compañeros, es que a esta oposición no le interesa discutir la realidad de este árbitro electoral, que se ha comportado como si fuera un partido político más, que ha usado la institución para extralimitarse en funciones y resoluciones. Tampoco les interesa ocuparse del hecho de que esos misioneros tienen los privilegios que tienen, gastos médicos mayores, piáticos infinitos, ganan más que el presidente de la república. Pues ahí están haciéndose de la vista gorda, como se hicieron de la vista gorda los dos sexenios donde mandó García Luna. Así se están haciendo hoy de la vista gorda. Compañeras y compañeros, los invito, las invito a votar por este dictamen, porque nuestra democracia no puede ser tan cara, y menos puede ser la democracia más cara del mundo. Necesitamos, compañeras y compañeros, dar un paso, aunque sea no lo que queríamos en Morena, lo que nos dijo en 2018 el pueblo de México, lo que dijeron todas las encuestas, incluyendo la que hizo el INE y que guardó, que ocultó, pero que la gente desde hace muchos años ha aprobado. No es no solo esta reforma electoral, sino una reforma de fondo de nuestro sistema político electoral. Muchas gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.